...de fondo, que es Machu Picchu, es una pila de rocas, y la desilusión de atrás, que es la de estar desilusionado con tu desilusión. Para mí no fue desilusión. No es cierto, Nacho me hace así. Para mí no fue una desilusión. Porque encima Nacho dijo, no solamente que me parece una montaña de rocas, sino que estoy... La desilusión involucra todo, o sea, es una sola, me parece. No es que esté desilusionado. Nacho me supo entender los niveles. Buenos días, estoy con Julia, las playas de Mar del Plata son muy, muy frías, dice Leo de San Francisco. Sí, no solamente frías. Hola Puchis, mi lugar favorito en el mundo es Villanova de Lurenzá, en Galicia, donde vi mis tíos y mis primas. De Argentina me encanta la montaña, desde Mendoza hacia el sur es todo bellísimo. Bueno, tenía ganas de decir eso. La consigna era, hoy que es 12 de octubre, celebrecemos nuestro continente y hablemos de lugares del continente, y este se va a Galicia. Definan que es una playa fea, así comparamos también. Bueno, cualquiera de la costa argentina. No, no estamos de acuerdo, eso lo dice Julia Megolini. Pucón, Chile la rompe, todos los paisajes hermosos juntos, volcanes, playas, saltos. Aguante Pucón. Divino. Nos mismos nos preguntan si nos pagan doble doble, Juan y la trosca Florencia. No querida Florencia, no nos pagan el doble. Nosotros tenemos una modalidad contractual que no tenemos ningún derecho laboral. Sí, acá primicia, ya perdonen que estaba justo en Twitter. Sí. Dice, la pareja más querida por todos está embarazada. Y hay una foto de Redrado que... No, más querida no, no, no. El de Claudia de Güell. Redrado con Luli. ¿Qué? Lali Martínez y Mariano... Le digo, Lali Espósito y Mariano Martínez, no. ¿Por eso? Esa no es la más querida. Bueno, pero es más querida que esta. Sí, más querida que esta es cualquiera. Cualquiera. Nada de Salaza. Análisis puro y duro. Con Artemio López. Lista 93.7. Tu mejor elección. Bueno, las conclusiones y los escenarios que planteó Héctor Lacalle hace un ratito nos dejaron un poco inquietos y decidimos buscar una segunda opinión. Por eso le llamamos a Artemio López. Artemio, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Mengolini? ¿Cómo va trabajando el día de la raza? Acá está. No, ya no se dice más el día de la raza. De la rusa. ¿Eh? De la rusa. Ya no se dice. ¿Cómo se llama ahora? Ahora se llama... El respeto por la diversidad cultural de los pueblos originarios. Algo así, algo así. Te van a ir a buscar, Artemio. Te van a ir a buscar. Bueno. Pero ¿por qué te ríes, Artemio? ¿Por qué te causa gracia? Nada. Estoy porque... Bueno. Imaginate que tampoco nosotros tenemos por qué hacer una revolución cultural como la que hacen ustedes. Podemos permanecer con grupos de sentido común de los 70, 80. ¿Eh? ¿Eh? Y si estamos muy... Todo debe ser cambiado, Mengolini. ¿Eh? Estamos muy progres. Esta es una época de corrección política, total. Tremendo, tremendo. El día que bajemos de la corrección no sé dónde nos vamos a ir. Tremendo, tremendo. Tremendo. Tremendo, viste cómo es esto, ¿no? A grandes correcciones, grandes caídas. Pero bueno. Bueno, esperemos que no. Artemio, ¿cómo viene la mano? Faltan dos semanas. ¿Cómo la estás viendo? Mirá, por todo lo que se observa, hay un interesante análisis publicado en el... Yo lo leí en el blog electoral Gandhi Tau. Sí. Es un análisis del conjunto de las encuestas publicadas en medios digitales, de las PASO en adelante, casi la totalidad de las encuestadoras que publicaron. Sí, ¿y qué es un promedio? Y a partir de ahí se hace un análisis estadístico y se observa cuál es la evolución de voto para cada uno de los seis candidatos que tienen chances para octubre de este año. Menos mal que existe Andy Tau. ¿Y qué es lo que arrojan ese promedio que hacen? ¿Por qué Andy Tau? Digo, qué bueno, porque vos decís que sacás esa información de ese blog, que es muy interesante. Muy interesante. Y además que hace, no sé cómo lo hace Andy, tendrá sus algoritmos especiales, pero cuentas que nadie más hace. Sí, sí, es un trabajo de Tau junto con un conjunto de investigadores, Ernesto Calvo, Julia Pomares, María Peix, Manuel Alistaray, no sé, es un conjunto de investigadores que dieron, digamos, construyeron este análisis, esta análisis, esta forma de mostrar la evolución de los candidatos que incorpora la información del conjunto de las encuestas, no quiere decir ni que esté ni mejor ni peor, porque incorporar al conjunto no quiere decir que vos bajes el nivel de error, pero por lo menos tenés una idea de lo que están publicando las encuestadoras ahora. Y lo que da es esto, en promedio, para Daniel Scioli 39.8, 29.7 para Mauricio Macri, 20.5 para Sergio Massa, 4.8 para Margarita, 2.8 para Nicolás del Caño y el Adolfo 2.2. Eso es en promedio. Obviamente, como todas las encuestas tienen margen de error, hay un mínimo y un máximo. Scioli oscilaría entre el 35.4 y el 42 de máximo, según lo publicado. Macri podría oscilar entre el 25.3 y el 35.7, Sergio Massa entre el 15.7 y el 26.3, Margarita entre el 3.4 y 7.1, es así el conjunto de los candidatos. Para que tengamos una idea, este análisis que brindan estos investigadores podría dar un resultado. Por ejemplo, Scioli con un triunfo 42.25 con respecto al segundo, eso está dentro de los márgenes de error publicado por las encuestadoras, o eventualmente Macri ganándole a Scioli 35.7 a 35.4, si es que se utiliza el máximo de Macri y el mínimo de Scioli para el análisis. ¿Entendés? Claro, sí. O sea, las encuestadoras tienen un curro importante. Puede ganar o ganar cualquiera, porque incluso Massa, de acuerdo a los márgenes de error, puede estar por arriba de Macri. Sí. 26.3 con 25.3 y Massa tiene el máximo que dan las encuestadoras y Macri el mínimo. Bueno, pero eso medio si agarrás el mínimo de uno y el máximo del otro. Bueno, sí, pero eso estadísticamente es así. No, 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 no. Pero pará, pará. No es buena. O sea, eso estadísticamente es correcto. Cualquiera pueda decir, yo lo advertí. Ganó Macri como tal, pero cómo, si vos dijiste... No, 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 pero ¿y el margen de error? ¿Entendés? Y el margen de error puede presentar estas variaciones. Lo que hay hoy en promedio es 39.8 para Scioli, 29.7 Macri y 25 para Massa. Ahí tenés el yogur calcio. ¿Qué bebés? ¿No tomás más jugo? Te traje jugo, yogur calcio y... No sé si querés otro sanguchito más. Tienes guardar todo esto. ¿Esto qué es? No, eso es paté. Eso no es para vos porque te hace mal al corazón. Escuchame, ¿querés otro sanguchito tostado? No, no, no quiero más. Eso déjalo bien cerrado en la bolsa porque si no se endurece. Y esto... Para después más jugo.